¿Dónde? ¿Aquí? ¿Está bien ahí? Sí, ahí va, va. Están bien. Estos. 3, 2, 1. Oye, digo, bueno, de entrada lamentable, ¿no? Que en este fin de semana se haya perdido el liderato del torneo y además Julio también haya perdido el liderato de goleo individual, ¿no? Sí, así es, creo que lamentable, pero nada, ahora tenemos mañana una oportunidad muy grande de quedarnos con el liderato, de hacer las cosas bien, de demostrar que queremos estar ahí arriba y esperar que nos vaya bien. Al final es un rival directo, ¿no? Ahí en la cima, enfrentar a Gallos, también a Necaxa le falta por ahí descansar una semana, no todo está tan mal, ¿no? Sí, obvio, como tú lo dices, creo que haciendo las cosas bien mañana, creo que un buen rival que viene haciendo las cosas bien y ahora que Necaxa tiene que también descansar, como tú lo dices, podemos estar ahí ganando el partido fácilmente el liderato. ¿Pudiera ser de los duelos más complicados aquí en casa, teniendo en cuenta que son los mismos números en ambos equipos, nada más diferencia de goles? Yo creo que todos los partidos son complicados, jugando acá en casa también son complicados casi todos los rivales que hemos jugado y creo que sí, va a estar bueno, va a estar bonito, va a ser un partido que los dos equipos tienen mucho que entregar, que los dos equipos estamos peleando ahí para quedarnos con la punta y espero que nos vaya bien y si hacemos las cosas bien como venimos haciéndolas, lo más seguro que vamos a estar ahí. Oye Diego, por ahí empezaste el torneo sin ser titular, poco a poco el propio te ha dado la confianza y la realidad es que se ha visto la diferencia en el campo, ¿cuál es la clave para que hayas demostrado ese nivel? Sí, empecé ahí no estando titular, pero creo que día a día trabajando, ayudando también a mis compañeros que están haciéndolo de la mejor manera, estando tranquilo yo igual, que eso es difícil no estar en el once, es difícil estar pensando cosas que a veces uno no quiere que pasen por la cabeza, pero creo que trabajé día a día esforzándome, trabajando al máximo y ahora que tengo la oportunidad creo que la tengo que aprovechar. Estás demostrando eso, ¿no? ¿Que la quieres aprovechar? Sí, sí, obvio, creo que tengo que demostrar, ofrecerme a mis compañeros que lo están haciendo bien, creo que junto a ellos también tengo que estar a un nivel que ellos venían haciéndolo, así que a estar preparado. ¿Qué te ha dicho el profe de por qué te han mantenido titulares, por la intensidad en los entrenamientos, la variante a la hora del partido que te ha mencionado? No, que tengo que hacer lo que yo vengo haciendo, que soy un jugador que le puedo entregar mucho al equipo, mucho a él y creo que eso es lo que día a día sigo haciendo, yo me caracterizo que sigo entrenando día a día de la mejor manera, esforzándome al máximo, en los juegos dando lo mejor de mí y espero seguir haciéndolo así para terminar en lo más alto y enfrentar una lejilla que creo que ese es un adjetivo claro que acá en Santos te pide. Diego, ¿por qué, si bien el funcionamiento contra Morelia fue bueno, ¿por qué les está costando tanto sacar buenos dividendos de visita como aquí en casa? Lo comenté también allá que me hicieron casi la misma pregunta que me estás haciendo tú. Creo que todo equipo de local tiene una forma y una base que te enfrentas cuando uno va de visita. Nosotros tenemos una base acá que también la sabemos muy aprovechar muchas cosas que nosotros tenemos para jugar de local y creo que eso nos está costando, queremos ir a hacer cosas que algunas veces hacemos acá y el equipo al que vas a enfrentar algunas veces te tiene otras cosas, otras cosas que planteas en ello día a día y nosotros tenemos que ser más inteligentes para así, cuando vamos a jugar de visita, traernos los tres puntos o un punto que también algunas veces en esta instancia te sirve. Por ahí veíamos que se le anuló un gol, bueno, no sé si decirle anuló porque había pintado el árbitro, pero al final la pelota había entrado, ¿no? ¿Se han sentido afectados por el arbitraje en este torneo? Esas son cosas que ellos claramente, con el VAR y esas cosas que tienen, ellos lo ven claramente perfecto como uno lo puede ver. Nosotros tenemos que estar claramente adentro, enfocados en lo que estamos haciendo porque ellos son los que pitan, los que cobran cosas que algunas veces no son o cosas que también te sirven algunas veces porque el fútbol es así, una jugada que tiene un centro y Julio por querer cargarse un poco le cobran un foul que yo creo que en lo personal no era, pero hay que dejarlo en ello, ellos son los que están encargados en eso y nosotros estamos enfocados en lo que estamos haciendo. ¿Y vos resta un mes de fase regular? ¿Hay algo que le preocupa a Santos? Ya sea, lo comentábamos, los no tan buenos resultados en algunos partidos de visitante, el hecho de que hay muchos lesionados, jugadores que no han tenido tantos minutos, ¿hay algo que preocupa? No, no sé si tanto preocupa los resultados de visita. Nosotros venimos haciendo las cosas bien, tenemos que, nos quedan partidos de local, sacando buenos resultados acá de local y unos resultados de visita, creo que vamos a estar ahí peleando la liguilla y eso creo que es lo importante que a nosotros nos piden, es clasificar primero y ver ya en la liguilla que eso es otro para mí, otro campeonato que se viene y bueno, las personas que están lesionadas, creo que yo por lo que veo, hacen el esfuerzo posible para estar ahí con nosotros y a mí también me tocó estar lesionado y creo que uno siempre quiere estar ahí con el grupo. Diego, cambiando un poquito de tema, como jugador internacional, a tu parecer todo lo que ha pasado últimamente en la liga, Veracruz, San Luis, Matosas, da una mala imagen del fútbol mexicano. Yo creo que en todos lados pasa lo mismo, en Argentina, en Chile, en México, en general todos tienen sus cosas que fin de semana pasan, algunas veces se ve en la tela, algunas veces no se ve lo que está pasando en Veracruz, son casos que ellos tienen que resolverlo de la mejor manera. Nosotros tenemos como compañeros, yo tengo compañeros chilenos que juegan ahí que lo apoyo totalmente a las decisiones que tomen y con lo que pasó con las barras en San Luis, creo que eso es, yo creo que pasa fin de semana, cada fin de semana aquí en el torneo. Es lo que pasa que ahora se dio algo más grande y se vio y salió en todos lados, pero esperar que se mejore eso, que se mejore, que son partidos, que viene mucha familia a ver los partidos, que eso por eso tienen que pensar también que no pueden hacer esas cosas. Oye, bueno, ahorita te preguntaba acerca de lo que sucede con Matosas, en donde salen unos audios en donde él le pedía dinero a los representantes a cambio de adquirir a los jugadores. Eso al final también habla mal de tu mexicano, ¿no? Sí, en esas cosas, como te digo, yo no sé si soy el indicado o la persona indicada de meterme en esas cosas tampoco, yo vivo día a día el fútbol, me manejo con personas que para mí me dan confianza plenamente y lo extra creo que eso lo tienen que ver ustedes, la prensa, los jugadores, las personas que están involucradas en eso y nosotros creo que, por lo personal, yo tengo que estar completamente mentido en lo que me piden acá. Antes de llegar acá, ¿te tocó algún tema, quizá deudos de algún equipo o entrenadoras que pidieran comisión por jugadores? No, no. Yo antes que llegué acá al fútbol mexicano siempre vine con las cosas claras y con mi gente también que me trae acá y explicándome cómo se maneja acá el fútbol mexicano. Yo, JJ, siempre me atendieron muy bien en parte general, en parte que llegué al Club Morelia siempre me generaron buena y cuando llegué acá también ni un problema en eso y también yo creo que si uno hace las cosas mal al último se refleja todo eso y se sabe al último todo lo que está pasando. ¿Listo? Ahí está. Gracias.